Y si no funciona graban otra canción Y si no funciona graban otra canción Y cuando pega una graban todo el disco Donde incluyen esa canción para que se venda todo el disco Porque si graban todo el disco ya no Y no pega ya Desprendecieron dinero Están apuntando con Johnny y con Johnny Están malo, comiste gallo Mucho calor Mucho Mucho María, si habla Yo nunca vería ¿Por qué lloraba? Pero si te lo has dejado así ¿Y por eso lloraba?